En un video que subí la semana pasada, un comentario me llamó mucho la atención, fue este, que me preguntaba si yo era esquizofrenia natural versión 2.0, y aunque no, no tengo ninguna afiliación a ese canal, lo fui a chequear, y efectivamente es un canal con muy buen contenido, me gusta mucho su forma de editar, teniendo en cuenta que mis capacidades de editar son nulas, y debo admitir que me quedé viendo un par de videos que me engancharon, y luego vi este, llamado ¿Cómo provocar el fin de la humanidad? Y es un documental corto detallando muy precisa, y diría yo perfectamente, todo lo que ha estado mal con la humanidad en tiempos recientes, que sinceramente te recomiendo que le des un vistazo, en serio es un muy buen video, y me motivó a hacer un video del tema, pero desde el otro lado de la moneda. Verás, la especie humana ha cometido muchísimas atrocidades, casi siempre contra ella misma, pero en nuestra historia, por cada cosa mala que ha sucedido, 10 cosas buenas se ponen en la balanza, y generalmente, por cada paso hacia atrás que damos, damos un par de saltos hacia adelante, y cada año, mejoran cada vez más los estándares de vida y comodidad de las personas, y aquí va la típica comparación de expectativa de vida, que solo hace 200 años se veía como promedio que una persona muera a los 39 años, y ahora mismo 39 años es una persona joven, que tiene aún más de la mitad de su vida por delante, y ya sé, van a decir que esa comparación de expectativa de vida, es por las muertes infantiles, que en realidad, era mucho más, lo cual, por un lado es excelente, que tanto cuidemos de nosotros mismos, que estamos por eliminar la mortalidad infantil, y por el otro lado, esa expectativa no es solo por eso, aquí hay una gráfica actualizada, dividida en rangos de edad, donde vemos que la expectativa de vida en todos los rangos, fue mejorada significativamente, tanto, que ahora llegar al límite biológico del cerebro humano, pasó de ser algo asombroso y sobrenatural, a una bendición común, después de todo, el Alzheimer fue descubierto y descrito recién, en el año 1901, actualmente, se considera un logro biológico individual, ver a tus tataranietos, hace 100 años, era un logro, llegar a ver a tus bisnietos, hace 200 años, era un logro, llegar a ver a tus nietos, hace 300 años, era un logro, llegar a ver a tus hijos crecer, tal vez, en 80 años, era un logro, ver a tus tatara, tataranietos, pero, y que hay de la guerra, la guerra es mala, y los humanos hacen muchas guerras, así que somos malos, no, la guerra no se inventó hace 100 años, ni hace 1000 años, ni hace 10.000 años, hemos estado en guerra desde que existimos, cada segundo de toda nuestra historia como especie, ha sido guerra constante, no existe un solo momento en nuestra historia, en el que la raza humana no se esté matando entre sí, por alguna tontería territorial, y esto, no es solo desde nuestra época civilizada, verás, hace 300.000 años, la especie Homo erectus, se separó en dos, los Homo neandertales, que se quedaron en Europa y Asia, y nosotros, que viajamos a África, y por 200.000 años, evolucionamos, adaptándonos, y luego nos reencontramos, los clásicos neandertales, con cientos de miles de años, perfectamente equipados para su tierra natal, y los Homo sapiens, recién llegados, y adaptados a otro mundo, los neandertales, no eran trocloditas ignorantes, eran casi igual de inteligentes que nosotros, pero más grandes, y fuertes, y claro, con mayor número, nos vencían en cada ámbito, en su territorio, y encima, podían conseguir comida más eficientemente que nosotros, además, de que tenían refugios fijos, y nosotros acabábamos de emigrar de África, a buscar más fuentes de alimento, y ¿sabes qué pasó? 100.000 años de guerra es lo que pasó. Cuando se habla de civilización, uno menciona la agricultura, que sucedió hace 6.000 años, más o menos, esta guerra duró 16 veces más, que todo nuestro periodo civilizado, y los aniquilamos. No podíamos vencerlos uno contra uno, así que nos adaptamos, y creamos cuchillos de piedra. No podíamos vencerlos con sus números superiores, así que creamos arco y flecha, y los matábamos de lejos. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Una victoria tan absolutamente decisiva, que les perdonamos la vida. Los obligamos a vivir en los bordes fríos del mundo, donde, si se hubiesen adaptado como nosotros, seguirían existiendo, pero se extinguieron. Y ese periodo de tiempo explica muchas cosas. Primero, el valle inquietante, que más de eso se hablará en otro video. Y segundo, que pasamos tanto tiempo en guerra brutal, que se volvió instinto, y se volvió parte de nosotros. Pero aún así, sabemos que para nuestros estándares, está mal. Reconocemos que está mal, y en lugar de recordarlo con gloria y emoción, recordamos las guerras mundiales como un evento triste y amargo. Hay que entender que, como humanos, no somos un animal indefenso, que pretende ser un belicista. Somos una raza dominante, brutal, salvaje y sin piedad, que hace su mayor esfuerzo, por ser un animal civilizado. Hemos pasado más del 95% de nuestra historia en guerra sin reparo, el 5% en guerra inteligente, y justo ahora, en este último siglo, es noción general ver a la guerra, como algo malo, algo terrible. Y que lo veamos así, es grandioso, es genial, es motivo de orgullo. Pero en las guerras, murió gente, y por eso deberíamos estar avergonzados como especie, porque nos matamos unos a otros. Pero tampoco está bien decir eso. Ningún humano busca la eliminación de su propia especie. De hecho, el objetivo subconsciente general de la población, es evitar las muertes. Y si te vas solo por número de muertes, hablemos de la viruela. La viruela mataba 5 millones de personas cada año, y la eliminamos. Descubrimos defectos natales que eran incompatibles con la vida, y en lugar de ser una especie robótica y calculadora, gastamos muchos más recursos para solucionarlo, y darle a ese bebé una vida, y una vida digna encima. Y ni hablar de cientos de antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios, corticoides, analgésicos, y demás tsunami de medicamentos, que tuve que aprender para graduarme de doctor. Todo esto para salvar más vidas. Y arriesgaría mi título al afirmar que la medicina moderna salva más vidas en un día que todas las muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas. Y seguimos mejorando cada día más la medicina humana. Pero la gente solo crea medicinas para salvar a las personas porque les conviene, porque es mano de obra y soldados. Pero creamos la geriatría, que es una rama de la medicina que se preocupa de los problemas y enfermedades de los adultos mayores, y para esa edad ya no es buena mano de obra y tampoco como soldado. Creamos jubilaciones, creamos asilos, y déjame decirte algo, como especie, no hay ningún beneficio de cuidar a los elementos viejos de la manada. Pero aún así, la mayoría de nosotros lloró al ver Coco, cuando la abuela Coco canta con Miguel. Spoiler. Nosotros estamos acostumbrados y criados para querer y proteger a todos los miembros de nuestra especie, y eso es genial. Eso es asombroso. Es motivo de orgullo. Pero, ¿cómo podrías estar orgulloso de una especie que es discriminatoria consigo misma? El clasismo, racismo, sexismo, xenofobia y demás nos plaga y eso da mucha vergüenza, ¿no? Excepto que pasa similar como en la guerra. En este momento, cada ser humano en este planeta tiene exactamente los mismos derechos, sin importar tu color de piel, ni tu sexo, ni nada. Ah, pero no siempre fue así, y es cierto. Pero el hecho de que se reconozca ahora mismo estas desigualdades que existieron, nos indica que estamos rompiendo estándares que hace 100 o 200 años se consideraban normales. Y de nuevo, es un parpadeo comparado con toda nuestra historia. Solo han pasado dos generaciones desde la Declaración de Derechos Humanos, y ya es la excepción encontrar a alguien abiertamente racista o sexista. ¿Qué pasará en la siguiente generación? ¿O la que sigue después? Estamos avanzando tanto en el camino de eliminar la discriminación, que aunque a veces parece que en lugar de equilibrar la balanza, la estamos volteando hacia el otro extremo, nos acercamos a ese equilibrio utópico. Y eso sigue siendo un logro monumental. Y eso, como especie, es genial. Es asombroso. Es motivo de orgullo. Pero, ¿y qué pasa con los males y sufrimiento causado? No puedes olvidarte de esto. Que aunque las atrocidades hayan sido en el pasado, aún así sucedieron, y por lo tanto no pueden ser justificadas. Pero nadie las está justificando. El sufrimiento es generacional. Pero el sufrimiento cesa. El resentimiento, claro, dura un poco más. Pero aún así, con el tiempo, regresa a la neutralidad. Con el tiempo, todo se perdona. Pero no se olvida, claro. Si no, mira mi país. Perú ha sido un absoluto idiota con nosotros durante este último siglo, y hemos estado en guerra en más de una ocasión. Pero no nos odiamos. Nuestra gente no odia a su gente. Y su gente no odia a nuestra gente. Un ejemplo más drástico. Mira a toda Latinoamérica con los españoles. En este momento, es un poco fuera de lugar decir abiertamente que odias a los españoles por la conquista de América hace siglos. Pero ese sentimiento hace unos 200 años debió haber sido multiplicado y haber sido la norma. Por supuesto, aún existe. Y más en épocas actuales, con un diferente tipo de resentimiento tonto causado por el injustificado autodesprecio de Latinoamérica por sus habitantes, que es de por sí indebido e ignorante al límite. Pero ya haré un video explicando eso más adelante. El punto es que con el tiempo, las relaciones entre naciones regresan a la neutralidad. Y con el tiempo y progreso que llevamos, en un par de generaciones, las heridas recientes serán tan dolorosas como lo es para nosotros, en conflicto entre intas. Y si con todo lo que hemos hablado, aún así sientes que la emoción correcta al pensar en tu propia especie es de vergüenza o arrepentimiento, déjame decirte algo, hijo del hombre. Tú que has domado el bosque, esclavizado el fuego, conquistado el mar y zarpado los cielos, que el invencible sol adiestraste y a tu luna por diversión apuñalaste, que en el majestuoso manto de la noche dibujaste animales que luego usaste para guiar tus viajes, tú que has descifrado tus propias células, decodificado tu código genético y que hasta el propio átomo se dividió frente a tu poder. Si la vida de tu planeta fuera de un año, la hiciste tuyo en menos de un minuto. Las estrellas lejanas te esperan, y sus mundos pronto llevarán tu nombre. Conquístalas con la frente en alto. Así que eso, ¿se siente tan genial el ser humano? Pero para tomar un poquito del video que me inspiró a hacer este, quiero repetir la frase, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, y el cielo de buenas obras. Soy Mix, y espero que te haya gustado este video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!